Hola amigos como están yo soy Ryder aquí de regreso con otro nuevo vídeo más de The Division Bueno mi gente esta vez les vengo a mostrar los nuevos skins y aspectos que pues vendrán en esta nueva actualización En el directo de ayer, creo que fue ayer que lo hice, pues los mostré pero no les enseñé como se veían Ok, solo les mostré donde se vendían, como pueden ver mi mono pues tiene una camisa diferente de la que conocemos Incluso la mochila tiene un skin, se puede pintar ahora, un pantalón diferente, a ver como se los muestro De esa manera, así se ve un poco mejor En apariencia, ahí se ve un poquito mejor, ven el pantalón diferente, botas diferentes La camisa, incluso la gorra, esta gorra pues viene también en estos nuevos skins Ok, estos van a estar en la parte de acá, aquí pues necesitamos comprar esto pues con dinero real Esto ya pues tenemos que sacarlo de nuestro bolsillo, pues aquí estaban las pinturas para las armas Aquí estaban, ah, las emociones también que se las voy a mostrar como es que se ven Pues como yo ya compré todo, pues no me aparecen, aquí están las pinturas de las mochilas Lotes es un traje completo Y ropa, ¿no? Los emociones pues vamos a verlos ahora Bueno, voy a comenzar con los skins Los skins de las armas para que ustedes los vean como van a ser Bueno, irán sacando más, esos son los que están ahorita en el PTS Por ejemplo, bueno, como tengo liberador aquí Esta no la puedo pintar, como pueden ver no la puedo pintar Pero esta sí, ok Este es un nuevo, uno de los nuevos, como pueden ver Este es un poco diferente del que ya conocemos A ver, voy a pintar esto ¿Por qué no me dejan? Ahí está Estos son los skins que podemos poner en las armas de momento Lo que tenemos en el PTS Este, 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 este y este No, este no Este es el que ya teníamos siempre Este, este Estos de arriba De momento me gusta nada más el primero y el segundo Ahora Vamos con el aspecto Bueno, en las gorras pues nos podemos conseguir A ver cuáles eran Creo que solo son dos Esta Que están viendo ahorita Esta que está aquí Que no está nada mal Y la que tengo puesta que es la que me gusta más ahorita Y en pantalones también Son dos Este de aquí, bueno Este me lo conseguí en la misión Porque más adelante voy a estar subiendo videos de la incursión nueva Voy a subir videos de El nuevo modo heroico en algunas misiones Es ahí donde pues me conseguí este pantalón Es diferente, como pueden ver Es de los de la LMB Bastante chulo Y el otro pues es este, ¿no? El que tengo puesto que se llama Operario Y este que se llama Contratista Es de los pantalones nuevos Claro, irán agregando más Eso es lo que les quería mencionar La camisa que tengo puesta Es de De contratista Esta es la de Operario No está mal Y esta pues del LMB De la misión Se ve bastante bien Y pues botas Igual Estas son las botas del Operario Estas son las botas del Contratista Y creo que no tengo más No Bufandas Pues Esta que tengo puesta De contratista Y creo que no tengo más Creo que no No Y pues eso es todo Chaquetas pues creo que no No tengo, ¿eh? Chaquetas creo que no han puesto todavía Ahora con las emociones Podemos hacer este Esas tres Esta es la del árbitro Vamos a probarla Así se ve la del árbitro Bastante chula Tenemos la de Boxeo clásico Ahí está Esta es una de las nuevas Y tenemos la de gallina Que es la que La que me gusta más Esta La verdad se ve bastante bien Lo que tienen que hacer Pues como pueden ver Aquí este Salen nuevas Digámosle opciones Para agregarlas Agregarlas, perdón Aquí con el gatillo izquierdo Pues vamos a elegir Cual queremos seleccionar Primeramente Cuando las compremos Nos va a aparecer Estas dos En blanco Tenemos que elegir Cual queremos colocar aquí Podemos quitar cualquiera De las anteriores Y poner las nuevas Entonces le dan Gatillo izquierdo Si un ejemplo Pues Bueno Quiero quitar La de El peleador Y poner la del saludo Ahí está Y ya está Bueno Ahora vamos A saludar normal Ok Y pues Estos son las cositas nuevas Que vienen Pues para personalizar Un poquito más El El personaje Ah Incluso me falta la mochila La mochila Gente Me voy a poner Una mochila Que se vea más Por ejemplo Esta No Esta no se va a ver tanto Quizás se vea más En esta A ver Si En esta se va a ver más Entonces Si Ponemos un accesorio Un Perdón Un este Modificador Ok Le ponemos un modificador Y ahora Pues elegimos la mochila Vamos como que Vamos a ponerle un modificador Y le damos A aplicar pintura Con la I Y aquí están Los colores de la pintura Sale un poquito bugueado Como pueden ver Pero bueno Ustedes van a elegir Estas son las tres Las seis que compré Ahí me gusta esta azul Y me gusta esta verde Vamos a ponerle el azul Y quedaría de esta manera La mochila Como pueden ver Bastante bonita Vamos a ponerle la verde Con las mochilas De De las amarillas Pues no se nota tanto Tienen que ser De las de lote Porque en las amarillas No se nota mucho La diferencia La verde también Está bastante bonita Como pueden ver Y pues nada gente Espero que les haya gustado Este video Pues iré informándoles Más cositas Que vaya viendo En este En este Una caja De arma con nombre O equipo con nombre Eso está bastante bien Nada gente Espero que les haya gustado El video Deja tu me gusta Yo soy Ryder Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!